Hey Fer, que paso man? Ahorita en este momento existen personas que Le cantan al amor, desamor, guerras u otras cosas Pero, por que no cantarle a Dios si nos ha dado todo lo que tenemos Y aparte ha cambiado nuestro lamento En gozo Con palmas arriba siente el ritmo y gozate Es tu sano y divertido así que alábales Seguiré al poderoso y nunca le fallaré A cambio no me lamento en gozo así que tú eres Danza, alábales con todo tu corazón Que se sienta en tu vida la gran emoción Danza, alábales con las manos y con los pies Que se sienta en tu vida pa' que te sientas al pie Con la mira hacia el cielo no la dejes caer Que no hay que dudar que la honres para él Porque en baile cambió tu lamento Tu oblivio es que nací del sufrimiento Con el gozo en tu vida no lo vayas a pagar El ahora y el momento para lanzar y gozar Me siento orgulloso de ser hermano Arriba la mano todos los cristianos Con palmas arriba siente el ritmo y gozate Es tu sano y divertido así que alábales Seguiré al poderoso y nunca le fallaré A cambio no me lamento en gozo así que tú eres Con palmas arriba siente el ritmo y gozate Es tu sano y divertido así que alábales Seguiré al poderoso y nunca le fallaré A cambio no me lamento en gozo así que tú eres Aquí en mi barrio el lugar donde crecí todo lo bueno y lo malo Todo de esto yo viví Sobre todo aguanté Sobre todo resalté Y pase pase lo que pase sin caerme yo pase Arriba abajo izquierda y derecha Como tú lo dices derecha va la flecha Y nos conectamos no llego a la fecha Hay que caminar por la puerta estrecha Entre mitas y dinero todo esto es lo que quiero Metiéndole su chistero pa decirte lo primero Más que esto es lo que quiero Y empezando es de cero Pensando en diez primeros sin creerme Con palmas arriba siente el ritmo y gozate Es tu sano y divertido así que alábales Seguiré al poderoso y nunca le fallaré A cambio no me lamento en gozo así que tú eres Con palmas arriba siente el ritmo y gozate Es tu sano y divertido así que alábales Seguiré al poderoso y nunca le fallaré A cambio no me lamento en gozo así que súbele Danza, alábales con todo tu corazón Que te sienta tu vida la gran emoción Danza, alábales con la mano y con los pies Que te sienta tu vida pa' que te sientas al cien Sigo pa' delante, brillo como un diamante Derroto al enemigo aunque sea gigante Si me entropiezo tengo quien me levante Olvido el pasado y yo sigo pa' delante Desconfer el flow de la calle Súbele, súbele que la bocina estalle No se me desmaye, claro de que no Metiéndole mucho estilo y soltando todo el flow Con palmas arriba siente el ritmo y gozate Es tu sano y divertido así que alábales Seguiré al poderoso y nunca le fallaré Ha cambiado mi lamento en gozo así que súbele Con palmas arriba siente el ritmo y gozate Es tu sano y divertido así que alábales Seguiré al poderoso y nunca le fallaré Ha cambiado mi lamento en gozo así que súbele Oh, 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 oh Ya sabes porque nosotros somos Los nuevos exponentes de la música cristiana Y el ángel, el Little Mike Desde la SR, Santillán Récord